Hoy lo visitamos para inaugurar la sala de estancia para familias de los pacientes hospitalados y para supervisar los avances de la obra de esta unidad hospitalaria. Este espacio es un referente de los servicios de salud de Morelos. Me da mucho gusto que la remodelación vaya en buen paso. Sería prioridad a espacios donde los pacientes y familiares sean atendidos dignamente. Seguimos trabajando para dignificar la red hospitalaria en Morelos.